Tuvimos una reunión con el equipo del diálogo argentino-alemán, el nuevo consejero de agricultura de la embajada alemana, representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el proyecto que se está llevando a cabo entre Argentina y Alemania. Se hizo un resumen del workshop sobre bien sumos, que se dio en el día 7 y 8 de agosto en Apresil, en el cual hubo dos paneles. En esos paneles se trabajó sobre investigación, sobre envisumos y asuntos regulatorios. Se hizo una presentación del laboratorio, una presentación general del laboratorio de Senasa y el director del Instituto de Control Biológico, Johannes Helder, hizo también una breve presentación sobre esta temática en Alemania. A finales de agosto se va a realizar un viaje para fortalecer relaciones bilaterales con Alemania sobre esta temática. se van a visitar varios institutos de investigación, empresas y laboratorios que trabajan también en esta temática. Además, se va a evaluar la transferencia tecnológica y la cooperación argentino-alemana. Venimos con dos personas de Alemania a visitar la Senasa para hacer un intercambio sobre meteorologías, marcos regulatorios en el ámbito de bioinsumos. Entonces, estaba acá Johannes Yehle, que es el director de biocontrol de un instituto que se llama Julius Kuhn, y otro especialista alemán de una empresa que hace registros y intercambiamos sobre cómo se trabaja en este campo nuevo de bioinsumos, que es un área nuevo para las autoridades, cómo evaluar, cómo tratar con el incremento de toda la demanda por registrar productos, que todo fuera el marco normal, cómo desarrollar métodos científicos que ayudan a evaluar riesgo. Entonces, después de un intercambio, en mostrar cómo funcionan los temas en los dos países, recorrimos el laboratorio, vimos las instalaciones, y bueno, en septiembre va a venir la visita al revés, y vamos a estar en Alemania intercambiando, y así construyendo un diálogo, buscando áreas donde podemos colaborar, así mejorando y generando condiciones para que este sector de tecnología, que es fundamental para la sustentabilidad en la agricultura, crezca más rápido. Gracias. Gracias.